Así es, y bueno, pasamos a la última película. Estamos llegando ya a la hora de no profanar el sueño de los muertos. Sí, esta película es de 1974, no profanar el sueño de los muertos. Y es de una película bastante curiosa, ¿no? Porque sucede en Manchester, pero la película es italiana y el director es español, ¿no? Es una mezcla de varias nacionalidades. Y esta película es una típica película de zombies, ¿no? O sea, de muertos vivientes, donde se ve que estos seres resucitan por una especie de máquina experimental, ¿no? Que están utilizando unos ultrasonidos para combatir la contaminación de la tierra. Entonces, a través de estos ultrasonidos es que los muertos han resucitado, ¿no? Y empiezan a crear caos en esta pequeña localidad, ¿no? De Manchester, que no es la ciudad misma, ¿no? Si es un pueblo cercano. Y allí es donde sucede todo este acontecimiento, ¿no? Donde también tiene todos los elementos de una película para ser consumida en masa, ¿no? Por ejemplo, la chica, el joven, el monstruo o los monstruos. Y también en esta película recalco también lo que es el enemigo, el que no cree en nada, ¿no? Y que al final recién se da cuenta de toda la desgracia que está ocurriendo. Que es el incrédulo, que en este caso es el jefe de policía, ¿no? Que es también una especie de abusador, ¿no? Porque no respeta a las personas que le están reclamando que actúe como debe ser, ¿no? Sino él actúa así por su cuenta y también en base al odio, ¿no? Porque parece que odia a todo el mundo, ¿no? Entonces, este personaje es el antagonista por antonomasia, ¿no? Es el que todo el mundo odia y quiere que se muera al final, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Sí, me ha gustado porque tiene precisamente por eso último que tú has dicho del personaje odioso que el espectador quiere que muera. Pues al final el director le da en la yema del gusto al espectador, ¿no? Y muere de la mejor forma y da un cierre redondo a la película. Porque al final, ya que todos mueren, pues, ¿no? O sea, aquí, si bien, como tú lo has dicho, es una película llena de clichés, tiene a la chica temerosa, tiene al héroe, digamos, momentáneamente que ayuda a la mujer para salir de la situación, pero no tiene ese final de las películas comerciales donde el héroe sale triunfante y se va con la dama, ¿no? Al final es una cosa que vamos a decir, todo el mundo muere, no vamos a decir cómo, pero ese es uno de los puntos originales de la película. Y otra de las cosas es que si bien sabemos que es una película de zombies, allí nadie habla de zombies, no se tiene ese término. Los protagonistas de la película no mencionan a un zombie. Simplemente son personas que atacan a otras personas, son locos que atacan a otras personas. No se tiene esa definición y quizás eso también lo hace ser más atractivo. Y el hecho de cómo se origina esta especie de fiebre zombie o epidemia zombie también es de lo más original, ¿no? No lo había visto antes tampoco. Entonces tiene estos aciertos. Es un cine de... nuevamente, ¿no? Es un cine de... una película de serie B, de cine de explotación. Vemos una de las películas más interesantes sobre zombies, sobre la aparición de zombies. Una película original, una película con final redondo, que no se asemeja a las películas comerciales. Es una... y no la había visto antes. No profanar el sueño de los muertos. Es una... es una película de visión obligada para los fanáticos de la temática zombie, Leo. Sí, y también mencionar que cómo se desarrolla en Inglaterra. tiene semejanza a algunas películas que se realizaron en Inglaterra en esa década y décadas anteriores por este famoso estudio inglés de la Hammer, que hacía películas... De terror, de terror, de terror, precisamente, claro. Ya sea de terror con personajes históricos como Drácula o muertos vivientes y recoge bastante ese espíritu, ¿no? También por ser hecho también en la misma Inglaterra, ¿no? Entonces, tiene bastante influencia de esas películas y seguro ya en un próximo programa también vamos a conversar de las películas de la Hammer, ¿no? Porque hay varias grandes obras de este estudio inglés que hizo en estos años, ¿no? En los 50, 60 y 70, ¿no? Y, bueno, esta película es una de las primeras que trata este tema, ¿no? De los zombies. Es posterior a la que hizo Romero, que fue a fines de los años 60. Y por eso es que también, como mencionas, nunca se dice la palabra zombie, ¿no? Porque parece que no estaba en el argot popular este término, ¿no? Entonces, no tenían un nombre específico, ¿no? Y por eso eran más bien vistos como monstruos o algo, fenómenos que no se les puede catalogar, ¿no? Y entonces, es también por eso que no sabemos cómo llamarlo, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Y, bueno, es una película que maneja bastante bien estos elementos del terror y del drama de las películas policíacas, ¿no? Porque es también una investigación, ¿no? Que se va realizando a lo largo de la película y son estos dos elementos, ¿no? Los que se van juntando para crear esta película que también es considerada una película de culto y a la vez una película de explotación, ¿no? Porque trata estos temas de la muerte, ¿no? Del terror que es bastante usual en las películas de explotación, ¿no? No sé si tienes algo más que agregar, John, de la película. No, ya está dicho todo. Solamente decir o anunciar, creo que también ya tenemos para el siguiente programa un título, una lista de películas tentativas, ¿no, Leo? Sí, teníamos algunas películas ya seleccionadas y las vamos a ir publicando, ¿no? En nuestras redes para que, si se animan, las puedan ir viendo y vamos a comentarlas en el próximo programa, ¿no? Este ya fue el capítulo 10, ¿no? Ya de la segunda temporada. Y ya en un par de semanas ya estaríamos en el onceavo programa, ¿no? Donde vamos a conversar, como siempre, de cine y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube y también este programa lo pueden escuchar en Spotify, ¿no? Pueden seguirnos allí y también sugerirnos algún tema que les interese que conversemos, ¿no? También, de repente, en estos días vamos a continuar con nuestros microciclos donde comentamos una película actual que está ahorita pasándose, ¿no? En las diversas plataformas y ya vamos a conversar. Eso va a ser más como una sorpresa, ¿no? Para ver, para que lo vayan adivinando, ¿no? De cuál va a ser, ¿no? Y eso sería todo de nuestra parte y ya nos estaríamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Chao. Hasta luego.